Esta es una experiencia sólo apta para valientes, una aventura entre animales y cuerpos en forma bajo el sol, con el placer de disfrutar todo el tiempo al aire libre y de gustar la gastronomía a lo largo de su recorrido. Tendrás que dejar muchas cosas atrás y aprender a improvisar y tomártelo con calma. Si te va la marcha, aquí tienes kilómetros, tendrás nuevas armas de guerra, aquí esperas para unirte a la aventura. ¡Gracias!